Amigos televidentes, estamos en la Universidad Central de Venezuela, recordemos que el día de hoy varias universidades de todo el país, tanto públicas como privadas, están haciendo una consulta a la comunidad universitaria sobre la enmienda constitucional, sobre la reelección indefinida. Vamos a conversar con Ricardo Sánchez, presidente de la FSU de la Universidad Central de Venezuela, para que nos haga el balance de cómo se ha desarrollado la jornada hasta los momentos. Bueno, yo creo que la jornada está asignada por un elemento fundamental de lo que puede significar el tema país, que es el tema de la participación. Hoy vemos cómo están movilizadas todas las escuelas y facultades, incluso las escuelas y facultades que no tienen clases, los estudiantes han venido hoy a participar y a hacer su derecho al voto, incluso los que están de acuerdo con la relación indefinida, pero también los que están en contra. Pero lo importante es que hay una masiva participación, la información se obtenemos no solamente en el campo de ciudad universitaria, sino también en todas las escuelas que están fuera del campo como tal, la escuela José María Vargas, el núcleo José Bucán, el de enfermería, en la Yaguara con salud pública. Y por supuesto la información de los núcleos regionales, tanto Barcelona, Amazonas, Barquisimeto, el Campo Maracay, hay una movilización fortísima de estudiantes el día de hoy. Yo creo que en definitiva, la comunicación que hemos tenido también con las demás universidades del país, es que hay una altísima votación. Ya los primeros escuelos se empiezan a la Universidad Metropolitana aproximadamente durante dos o tres horas, porque es una universidad mucho más pequeña que la Universidad Central de Venezuela en términos del electorado. Pero ya se comienzan esos resultados que van a asignar lo que es la participación universitaria. Yo creo que hoy está ganando la alegría, hoy está ganando la autonomía universitaria, pero que invitamos a todas las personas que están en su casa. El proceso comenzó muy temprano a las ocho de la mañana, algunas mesas comenzaron un poquito más tarde, pero es hasta las seis de la tarde. Que las personas que están en su casa, que sientan que de otra forma su compromiso al país está asignado por la participación, que vengan y nos acompañen solamente en la Universidad Central de Venezuela, sino en todas las casas de estudios superiores de este país, y que vengan y participen y que cumplamos con un país, cumplamos con lo que no sea el sufragio, sin decir que queremos un país distinto, que queremos un país donde haya mejoras para la población, donde haya calidad de vida, donde existen liderazgos responsables. Hoy la participación de los universitarios, que históricamente le damos aportes a este país, hoy, así como hicimos hace 300 años en la batida de la victoria, así como lo hicimos durante la dictadura de Marco Pérez y Juan Vicente Gómez, como hicimos en los 70 y los 80, este movimiento estudiantil, pero el movimiento universitario, profesores, empleados, obreros, que vengan masivamente a participar, no solamente en las usadas, sino en las demás casas de estudio, bueno y por supuesto que hoy el sentimiento se vista, está más vivo que nunca, porque hoy la gente que definitivamente está ganada la participación. Y justamente estamos, amigos televidentes, en la Facultad de Ontología, aquí hay cuatro mesas instaladas y vamos a conversar con la Presidenta del Centro de Estudiantes, Mariana Hernández, para que nos comentes, Mariana, aquí específicamente cómo se ha desarrollado la jornada. Bueno, aquí en la Facultad de Ontología el proceso se ha llevado con total normalidad, abrimos las mesas aproximadamente a las 8 y cuarto de la mañana, ha habido una afluencia masiva de estudiantes y bueno, desde aquí queremos hacer un llamado o convocar de nuevo a todo el estudiantado, no solo de la Facultad de Ontología, sino de toda la Universidad Central de Venezuela y todas las universidades del área metropolitana a que voten masivamente.